Esto es Vejez Creativa y ponemos sobre la mesa un tema, uy, por demás conocido, el divorcio. Pero nuestra invitada afirma que llegó para quedarse. Hoy estamos con Tere Díaz Cendra, que es psicoterapeuta de pareja, de familia, autora de varios libros, da conferencias y entre las muchas cosas que hace, nos brindó un tiempo para conversar. Un tema que me encanta, me entusiasma y actualísimo, porque como bien dices, llegó para quedarse. ¿Por qué se dice que llegó para quedarse? Antes lo abordábamos como el drama, la tragedia. ¿En qué ha cambiado el divorcio, Tere? Yo te diría, Patti, que si bien no podemos banalizarlo, en términos de que siempre genera un sufrimiento, una perturbación, impacta a varias personas. Dolorcito, dolorcito. Sí, y a veces grandes problemas, porque uno se puede divorciar bien o divorciar mal. Sin embargo, yo de pronto hay gente que te dice, hablando de vejez creativa, yo no quiero vivir ochenta y tantos años, porque qué barbaridad, qué horror, llegar a esa edad. Y la verdad, pues es que no te va a quedar más que... ¿Purirte joven o suicidarte rapidito? Que suicidarte si no quieres. Y creo que hoy, repito, sin banalizar el divorcio, vivimos tantos años, hay tantas cosas que nos llevan a cambiar mucho más rápidamente nuestra forma de desear las cosas, de trabajar, nuestra localidad, etcétera, etcétera, que es difícil sostener una relación muy pareja, muy paralela con alguien toda la vida. Más cuando se tienen altas expectativas de la pareja y de la vida matrimonial. Porque antes, yo me acuerdo de las abuelitas, es un buen hombre, no falta la casa, me da lo que necesito. No te falta la lana. Sí, nunca, o sea, ser mi amor, mi cómplice y todo, buen amante, excelente padre, compañero del tenis, no se esperaba eso, ¿no? Hoy se esperan grandes cosas y uno cambia rápidamente y las relaciones se tensan mucho, a veces se rompen, a veces se agotan. Entonces, llegó para quedarse, porque va a ocurrir a reserva que no te cases. Bueno, esa es una opción. Pero la otra que estoy pensando, Tere, es, ¿nos dan elementos en la educación sentimental familiar? ¿Tenemos elementos para negociar lo que es una convivencia cotidiana? A mí me parece que no, me parece que antes aguantabas abnegadamente todo el drama y ahora puedes caer, si no te pones bien, en la fatuidad, en la facilidad de que, ay, ¿qué me importa? Me divorcio, ¿no? Esto que dices es central, Pati. ¿No se entrenan? No nos entrenan y yo tengo una máxima que me parece importante. No puedes terminar una relación por cualquier cosa, pero tampoco puedes sostenerla a pesar de todo. Y ese punto en donde qué tanto es tanto, qué es no negociable, qué tiene que ver con una cero tolerancia a la frustración, con idealizaciones de lo que es de la vida de pareja, no la tenemos. Porque todos empezamos una relación con un cierto deseo de que dure y de que dure bien. Y está bien. Está bien. Qué emoción. Está bien. Y es un objetivo claro, preciso, ¿por qué no? Válido, claro. Pero justamente no, todavía tenemos ideas muy idealizadas, muy románticas del amor. Eso te iba a preguntar. Y creyendo que el amor todo lo puede, todo lo soporta, sabe negociar, conoce lo que el otro necesita, sin palabras y con miradas. Y la verdad es que no vivimos en un mundo en que se requieren explicaciones, confrontaciones, tolerar frustraciones, distinguir entre malos tratos y entre situaciones que se pueden negociar. En fin, no tenemos esa educación sentimental. ¿Dónde podría caber esa educación que no fuera lo que me modela papá y mamá en casa? Porque a veces papá y mamá están más complicados que nosotros. Entonces, ¿dónde cabría esta educación? Mira, yo te diría que por supuesto lecturas hay muchas, pero agregaría pensando en las parejas jóvenes, hay muchas parejas que todavía llegan a consultar, no vamos a hacer esto para que los niños no se enteren, no le voy a decir para que no le pierda el respeto a la mamá. O sea, una serie de creencias que facilitan la educación de los hijos que no funciona. Yo creo que la realidad se impone, o sea, duro con la realidad, blando con las personas. Lo que es, es, y yo sí invitaría a la gente a, cuando está pensando en las nuevas generaciones que ya no fueron las nuestras, poder entrenarse para que los hijos vean que se puede uno pelear, que puede negociar, que puede haber distancias, una serie de cosas que no aprenden. Ahora, ¿qué y cómo? Por supuesto la psicoterapia, por supuesto la lectura, por supuesto hay buenas películas que muestran la complejidad de la vida. Yo creo que no todo se resuelve en terapia. Conversaciones como de personas que ya han atravesado procesos de este tipo, cambian sus paradigmas e incluso inician relaciones de una manera diferente. Y miren, esto cito un libro, aprovecho a citarlo, que hablábamos de Bolinches. Amor al segundo intento. Amor al segundo intento habla de estas idealizaciones que no operan, pero también de posibilidades concretas para hacer que una relación marche. Hay otro autor muy bueno que se llama Gottman, que él ha estudiado, es un investigador, que creo que tiene un libro sobre las siete reglas de las parejas, quién sabe qué. Es un hombre que ha estudiado veintitantos años las parejas, a lo largo de esa vida, cuáles continúan, cuáles terminan, por qué continúan y por qué terminan. Y da elementos muy puntuales sobre conversaciones, sobre problemas personales, sobre tiempo juntos, tiempos separados, temas que tienes que abordar antes de una relación. ¿Qué quieres de hijos? ¿Cómo quieres manejar el dinero? ¿Qué importancia tiene la vida sexual? ¿Qué valor le das a tu trabajo? ¿Dónde posicionas a tu familia? Política, religión, ¿dónde vamos a vivir? O sea, hay mil cosas que se tienen que pensar sin sobre hablar, porque también no puedes controlar todo sin vivirlo. Claro. Y aquí hay un asunto que quiero señalar, aprovechando tu presencia, Tere. Estamos viviendo más. Esta vejez creativa es producto de que estamos viviendo más tiempo, no necesariamente mejor. Estamos viviendo más las mujeres que los hombres. Llegamos en condiciones un poquito más complicadas. Pero podríamos pensar, ya como pregunta final, podríamos pensar que de aquí en adelante va a haber diferentes etapas de parejas y no como lo vivimos el siglo XX, un amor para toda la vida. Definitivo, definitivo. Hay un autor que me gusta mucho, se llama Willy Passini, él es un italiano que escribió un libro sobre, se llama Los nuevos comportamientos amorosos. Y cita a una periodista, que no me acuerdo el nombre, y esta mujer tras investigaciones dice, En este siglo viviremos cuatro amores. Un amor para dejar la casa de los padres, un amor más largo para ser familia, un amor maduro para la realización personal, el encuentro con el otro, y un amor para el ocaso. Y Willy Passini dice, híjole, cuatro se me hacen muy largos, pero por lo menos dos, sí. Habrá gente que no en los extremos, y había quien viva 18, qué cansado. Pero realmente, realmente tenemos que prepararnos, el amor acaba siempre, Pati, por una separación o por una muerte. El amor va a acabar, y creo que una tarea de los ciudadanos del siglo XXI es prepararnos, uno para la soledad y para la vida de pareja. Porque también vamos a atravesar varios periodos de soledad, y hay que saberlos, aprovechar y transitar ricamente, te diría yo. Claro, claro. Se aprende a eso. Claro, claro. Pero también, para poder estar, estar bien, crecer y soltar y dejar ir. Porque cuando tú quieres prolongar algo que se agotó, lo haces muy complicado y hasta violento, probablemente. Soltar y dejar ir, ese será un tema que tendremos que regresar a conversar con nuestra invitada el día de hoy, la terapeuta de pareja, de familia, autora de muchos, bueno, no de muchos, pero sí de muchos artículos, de varios libros que son de consulta obligada. Yo les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros, y les recuerdo, por favor, estamos en Vejez Creativa, tenemos muchos videos para usted, tenemos transmisiones en vivo, y le hago una petición, suscríbase para que no se pierda ninguno de nuestros trabajos, es totalmente gratuita. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Tere Díaz. Gracias, Pate. Muchísimas gracias, y nos encontramos muy pronto. Gracias.